Me parece que me voy a morir, cada vez que yo te miro, me parece que me voy a morir, a sangre se para en mi vena, el corazón me dice que no puede vivir. A sangre se para en mi vena, el corazón me dice que no puede vivir. Oye, quítame esta pena, que lleva en mi corazón, es una pena muy grande, que me ha manchado todo el corazón. Es una pena muy grande, que me ha manchado todo el corazón. Y que es que no me conviene, si es que yo tenga un amor, llévame el mejor del cielo, y no me dejes sufrir por un amor. Llévame el mejor del cielo, y no me dejes sufrir por un amor. Ay, cariñito de mi vida, tanto que te sufrido en esta vida, tanto que te sufrido. Eso lo dice mi moncito tinteo de la república, mi pensamiento siempre anda contigo, mi pensamiento que ha sido muy bien, yo siempre vivo pensando en tu cariño, que es tan verdadero. Pero malacay bailan. porque te quiero con toda mi alma no quiero a nadie sino eres tú para todos mis amigos y para Huizo y Zapagueti y toda la familia yo agradezco, muchas felicidades gracias desde el vacío de la Nuestra pero no vaya a cual a la que usted le ha gustado de verdad a cualquier amigo no, a usted le ha gustado de verdad muchas gracias Huizo porque nos ha invitado esta noche a vivir un rato con usted aquí en su casa y estamos dispuestos a servir en todo lo que usted necesite y a la familia García que no se olviden nunca de ellos porque son gente sincera y por eso es que yo estoy agradecido de toda la familia García de parte de Simón Tomar de la República Dominicana de Celestina que tienen un amigo sincero aquí en la República Dominicana que está dispuesto a cualquier momento que se ofrezca esta tiza ¡A como oye! ¡A como oye! ¡Para todos los dominicanos! ayyyyyyyyy AECHAPUPUMAA Ueeshehe 苦úmag que no me den migan el aplaudido por lo suyo por lo suyo hay un saludo un saludo es un saludo en el cara hay un saludo Yo saludo por el Chapo Guzmán. Fuertísimo trabajo aquí en Celestina, San José de la Maza. Y al Puerto Mejía también yo los saludo porque somos amigos todos los dominicanos. Atención pueblo dominicano. Me parece que me voy a morir con sangre de poder en mi arena. El corazón me dice que no puede vivir. Por lo que tomé esta pena que llevo en mi corazón. Es una pena muy grande que me ha manchado todo el corazón. Y si es que no me conviene de que yo tenga un amor. Lléveme a mí ahora al cielo y no me dejes sufrir por un amor. Ay, qué triste viví yo en esta vida. Porque no he podido encontrar la dueña de mi amor todavía. Y le pido a Dios que me ayude antes de yo morirme. Que Dios me ayude y me pueda conseguir una hembra para que yo no muera solo en esta vida. Cuidado por el Brasil...